El movimiento del socialismo prácticamente no ha obedecido de lo que ha pedido el tribunal electoral en el sentido, para mí el 3 y el 4 va a dar la legalidad, tienen que darse la legalidad para conformar la nueva directiva y la recuperar, para recuperar el instrumento político de la actualidad. Posteriormente esta nueva directiva convocará a un empleado a un congreso para poder consensuar quién va a ser el candidato del movimiento del socialismo. Creo que acá hay que ser muy realistas, la personalidad jurídica del MAS yo diría por perdido porque es responsable nuestro expresidente Urales. Y ahora ¿qué nos queda? A nosotros recuperar el instrumento político por la soberanía de los pueblos. No hay otro porque en su momento cuando se ha fundado el instrumento político se ha recomendado que tiene que tener su propia personalidad jurídica así como lo emana el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Esperemos que nuestro pacto de dignidad no se equivoque con formar y recuperar el instrumento político.